Tengo carta de Nueva York ¡Carta de Felipita! ¡Sí! ¡Tengo la chico linda que le corté la obliguita! ¡Ese mismo que es White House y también mi nieto! Hace un año que se fue y es la primera vez que se acuerda de mí Pero denme un segundito, déjame buscarle la carta que la vi allí por estar buscando ¡Ay! ¡Ay! Pero Nicolás sabe usted si que es una vieja loca ¡Ay! De la emoción no siento la ley ¡Ay! Mirá aquí ¡Ay! ¡Nicolás toléame por favor! ¡Que estoy ansiosa por saber lo que dice mi nieto! ¡Nicolás! ¿Te quieres que la carta yo le dé? ¡Pues claro! No se acuerda que mi lente se rompió ¡Ay! ¡Sí! ¡Es verdad! La verdad es que se pongo a calíos Pero déjeme ver con lo que dice mi hijaito ¡Ay no! Aquí dice From Felix Rivera ¡Ah no! ¡Pues ese no es mi nieto! ¡Ay! ¡Cómale! Esas son cosas del inglés que todos dicen al revés Allá como ustedes a Felipito le dicen ¡Felip! ¡Ah no! ¡Pues Felipito para mí tiene que ser Felipito! ¡Nicolás! ¡Mmm! ¿Cuál es la carta que yo quiero saber? ¡Sigo leyendo! ¡Mi querida Granma! ¿Y quién diablos es esta? ¡Esta no soy yo! ¡Mi nombre es Nicolás! ¡Granma! ¡Comadre! ¡En inglés quiere decir ¡Abuela! ¡Ay! ¡No lo ve usted! ¡A mí que no me escribe en inglés! ¡Que no entiendo na! ¡Ay comadre! ¡Pero siga leyendo! ¡Comadre! ¡Abuela! ¡Aquí esto es bonito! ¡En el invierno hace un frío! ¡Y no puedo usar el eletín! ¿Eh? ¿Y qué es eso? Yo no entendí nada de lo que me dijo ¡Eletín! ¡Comadre! Esas son cosas ya que usan lo americano ¿Lo ve usted? ¡A mí que no me escribe en inglés! ¡No soy americana! ¡Soy hispana! ¡Ay comadre! ¡Yo tengo una cosa seria! ¡Ah! ¡Soy hispana leyendo!